Hey que tal gones, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si, como leíste en el titulo, el día de hoy vamos a probar por fin al Nick Fury en Tier 2 Vamos a ver que tal está el buen Fury, Nick Fury, Fury Nurex Y a ver que tanto vale la pena Yo espero que sea muy bueno, pero pues ya lo sabremos en unos segundos Así que, adelante, caminante Drago Y bueno, ya estamos aquí, Nick Fury Tier 1 Vamos a ver que tan buen personaje logra ser Yo de momento sé que tiene un liderazgo muy chido 50% de todos los ataques es bastante increíble Estoy viendo que se protege bastante Al estilo avispa, sabes que tira su escudo Y al parecer dentro del escudo es como invencible Ok, tiene una torreta con bastante iframe Vean nada más el iframe que tiene esa habilidad, es increíble Toda la protección que no tiene la Capitana Marvel lo tiene Nick Fury ¿A quién le dispara? ¿A quién se dieron cuenta que no le disparó absolutamente a nadie? Y recuerden, este está en 6 estrellas sin uniforme También lo vamos a probar con uniforme Vamos a ver que tanto cambia con el uniforme Pero sin uniforme me está gustando mucho, eh Vean cómo se protege ¿A quién le dispara ahí? No lo sé Ah, ok, tal vez Coulson dispara para adelante Y este güey para atrás Ok, está bien, está bien Por cierto, quiero enviarle un gran saludo a Checo Gracias brother por prestarnos tu cuenta Y por comprar también el uniforme para poder hacer la review Y pues... Ok Tenemos protector de impactos por lo que puedo ver Metemos toques, damos aturdimiento Bueno, no se llaman toques Aquí cómo se llama? Conmoción Podemos quemar a los enemigos, los aturdimos Ok, está bastante completo el personaje Se nota que aguanta bien los golpes Ojo Y el tier 2 es increíble Nick Fury, ya Para los que no saben qué es Lo van a saber en un momento Ok, este güey es inmortal, ok No vas a pasarte nada Pero tampoco te van a matar, ok De verdad, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué es esto Nick Fury? Por favor Mínimo, avánzale Es que tiene tanto iframe Que no se muere Porque tiene mucho iframe Eso está bastante bien Ya en tier 2 va a ser otra cosa Al parecer eso le da todos los ataques Tenemos protector de impactos De 5 impactos Protección por 5 impactos Pero esta habilidad La habilidad número 4 es increíble Vean cuánto iframe tiene En tier 2 esa cosa va a reventar Pero rico, eh Va a reventar Pero rico Me gusta, me gusta Y sí Mientras estés dentro del campo Como de fuerza Que tiene la habilidad número 5 Parece ser que eres invencible No sé si estás invencible O nomás tengas inmunidad A los daños Pero Está bastante bien El Nick Fury Es que es un 6 estrellas Y está aguantando Como nadie En el piso Se le cuesta mucho avanzar Eso es cierto Pero ahí va Ahí va Tranquilo Con calma Y con calvita Y salivita Nick Fury Se la metió la hormiguita Oye pues Está fresco, eh No sé si les voy a meter un corte Porque se está tardando demasiado Yo no creí que se fuera a tardar tanto Porque aparte Falta probarlo con uniforme Para saber que tanto cambia ¿Sabes? Ok Se pasó a la primera planta Esto Esto es Es raro de ver En un 6 estrellas Que porque le está haciendo hits De 300 200 900 Un crítico Pero que avanzar En la primera planta De la misión más complicada Del juego No sé A ver No sé cómo lo tenga equipado Checo Pero Parece ser que lo tiene Super Ope O que el personaje Es muy bueno Por sí solo Es que vean Cómo aguanta Cómo se protege Es bastante bueno, eh Sí Es muy bueno Es muy bueno Ya han visto Que hemos probado personajes Que en 6 estrellas Mueren al instante Pero es que este güey Sí se lo está rifando Vean nada más O sea que ¿Se imaginan que llega Contra Odín? Una hora después Esto es surrealista Llevamos 9 minutos De pura misión Que ustedes Lo estarán viendo Como en 3 minutos Pero es surrealista No hace nada De daño Pero se protege Tanto Y esquiva tanto Y tiene tan buen Eyeframe Y tan buenas habilidades Que es que se puede Puede llegar Contra Odín Es que esto es surrealista Y ya tengo miedo De meterlo con el uniforme Porque posiblemente Se tarde No puede ser Que llegara Contra Odín No puede ser No ¿Pero qué es esto? Se está grabando Todo bien Por favor Dime que sí, eh ¿Pero qué es esta cosa? ¿Qué es esta broma? ¿Cómo es posible Que un 6 estrellas Llegará contra Odín? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Me estás tomando Del pelo? ¿Acaso te estás Burlando de mí? Hace unos años Se rumoraba Que pues teníamos Otro ojo ¿No? Y pues sí En este momento Tenemos el ojo Estoy viendo que La habilidad número 4 Es exactamente la misma Vamos a ver Si le cambió Alguna habilidad Tenemos un salto igual Ok, ese es otro salto loco La habilidad número 5 Sí sigue idéntica Lo que sí cambia Es creo que la habilidad 1 Y la habilidad 2 Y bueno, también parece ser Que las 3 La 1, la 2 y la 3 Al parecer fueron las habilidades Que le cambiaron Ok Parece que también Se va a tardar mucho aquí Siento yo Que se protege Un poco menos aquí O tal vez por el uniforme El juego automático Está utilizando Otra secuencia No sé si el personaje Se cure O por qué se recuperó Eso sí está raro Pero le da ceguera A los enemigos Entonces nomás Nos pueden hacer El golpe normal Sin ningún tipo de habilidad Ah Que Nick Fury Saca la Capitana Morbill Ok Cambió al pequeño Coulson Por la Capitana Morbill Ok Eso está Nice 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 También la vista Cuando está disparando Con el cañón Si se fijaron También cambia Ok Está interesante O sea El uniforme También está chido Donde nos vamos a dar cuenta Donde realmente cambia Es con el jefe mundial Lo voy a probar Con uniforme Y sin uniforme Yo creo que esta va a ser La única prueba Que le vamos a hacer Porque La verdad Para que quiere que lo probemos En otro lado Es increíble Lo que aguantó En seis estrellas Así que La neta Si está rifado Que tiene el uniforme Nunca lo reviso Porque se me olvida Pero bueno Este nos da Mejora el efecto De habilidad Ataque aéreo De shield Y mejora el efecto De la habilidad Director de shield Luego vamos a revisar Esas habilidades A ver Que es lo que le cambia Si hubo un poco Más rápido Siento que si tiene Un poco más de daño Tal vez es mi intuición Porque brinca más El personaje Con este uniforme Si se fijan Tiene más brinquitos Más brinquitos Creo que tiene dos Y el otro tenía uno Pero Posible se protege Un poco menos Porque si queda Un poco más Al descubierto Después de los saltos Por ejemplo ahí Antes de usar esa habilidad Pero Siento que hace más daño Con el uniforme El uniforme está en avanzado No sé si tenga El primer uniforme Vamos a ver Que uniforme pide también Pero ya no más Quiero que terminemos De esta misión Porque si se va a tomar Otros 8 minutos Posiblemente me tengo Que pegar un tiro Me gusta Me gusta Que hayan cambiado A Coulson Por capitana Si se fijaron Se protege menos Con los saltitos Entre la 1 y la 2 Se protege menos Y es cuando le dan De la madre Se fijaron Ya no tiene vida Ay Se fijaron Como termina la habilidad Creo que es la habilidad Número 1 La que termina Y se queda quieto Si Es la habilidad Número 1 La que termina Y se queda quieto Le quitaron La protección Que tenía Sin el uniforme Entonces Solamente por eso No creo que lleguemos Contra Odín O sea si tenemos Más daño Pero se protege Un poco menos Pero poquito O sea es porque El juego automático No cancela más rápido La habilidad Ahí Ven Ahí En ese momento Que se queda parado Y ahí También esa habilidad No se cual fue Se queda parado Tirando con la escopeta Sin iframe Y entonces también Le hacen daño Ya detectamos En donde se protege Menos el personaje Para tener en cuenta Pero mientras En teoría Estés dentro De tu campo de fuerza Nadie te puede hacer daño Aunque ahí Le metió un espadazo Que hasta a mi me dolió Y ya con lo que tenemos Tengo para monetizar el video Imagínense Cuanto tiempo he grabado No se cuanto tiempo lleven ahorita Pero bueno Les voy a enseñar Como esta la cuenta de Checo Los cromos de Checo Ay Porque me metí ahí No lo se Aquí están 27 de los ataques 18 de físico Y 17 de energía 35 de recarga Entonces es una cuenta Con estadísticas Buenas Pero normalonas No es aquí 40% de todos los ataques Como otras cuentas Que hemos probado Tenemos aquí a Nick Fury Tenemos los detalles Del personaje Toda la velocidad Toda la ignorar defensa Y toda la reducción De recarga Sin el uniforme Tendremos la misma estadística Exactamente la misma Tenemos 14 mil De ataque Tenemos el equipo En más 20 Con algunos Urus De daño crítico Índice crítico Ataque físico Es ataque físico El personaje Tenemos aquí Puras habilidades De daño físico Veamos que tiene La habilidad Número 1 Aplicar a los enemigos Aturdimiento 65% de probabilidad De esquivar El ataque Ok Digamos que tiene Como iframe O es una habilidad Que tiene La habilidad Número 1 Viejos compañeros ¿Qué? Viejos compañeros La habilidad Número 2 Se aplica Tip protección De 5 impactos Por 4 segundos La número 3 Tenemos granada Eléctrica Se aplica A los enemigos Atadura Inflinge daño De conmoción Y aturdimiento Tenemos paquete De ciudadanos Se aplica La activación De estar mermado Ok Con razón Vi que se eliminaba Las mermas Eso está padre Tenemos la 4 Shield Torreta Se aplica A los enemigos Aturdimiento Por 4 segundos Inflinge 40% De daño De quemadura Desplázate Con el panel Cuando utilices La habilidad Oh Nos podemos mover Con la torreta Ok Eso está chido Y tenemos Shield Ataque aéreo Se aplica A los enemigos Aturdimiento Por 2 segundos Inflinge daño De quemadura Se aplica A todos los aliados 100% De obtener Inmunda Todo el daño Por 1 segundo Ah ok Nomás te hace inmunidad De daño Por 1 segundo Ahorita lo vamos a ver Se aplica A ti Todos los ataques 80% What the fuck We Todas las defensas Todas las velocidades Lo 80% Es una borrada Y luego tenemos Aquí el liderazgo 50% En todos los ataques Sáscale Increíble Luego tenemos Por aquí Tipo 0 Fuerza 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 de Hulk Cabreado Todos los ISO 6 estrellas 2 despertados Los demás Simplemente en 6 Tenemos índice crítico Con aumento Del 200% De daño Increíble Y tenemos aquí El uniforme En avanzado Vamos a equipárselo Y vamos a ver Que opción de uniformes Ok Te pide el lema Frost Y el siguiente Te pide es Capitán Infinity War Tenemos aquí Mejora el efecto De la habilidad Ataque aéreo De shield Y director De shield La pasiva Es el tier 2 Luego veremos En que cambió Tenemos que La habilidad Número 1 La número 2 Y la número 3 Son las que cambió Las que detecté En el video Y pues nada Vámonos al jefe mundial A ver que podemos hacer Un equipo Bastante pedorrón Contra Thanos Infinito El Thanos Normal Es un 6 estrellas Sabes No me voy a meter Contra un definitivo A no ser De que me sorprende Este men Pero bueno Ah ok No te vas a mover Ok No te vas a mover Pero porque no te vas a mover De verdad Hola 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 A ver si ahora si Ya se mueve De verdad De verdad Es lo único que te pido Muévete Ahí estamos Perfecto Usamos la habilidad Número 5 Que nos da todos los ataques Ok Hace un chinguero de daño Este personaje Pero bestial Ah ok Yo creí que en plan Íbamos a mover la torreta Por nuestros gustos Ok Párale Si le ganamos Vámonos un definitivo Porque este wey Está muy cargado Aquí si exageré Es una fase 10 Para un 6 estrellas Pero es donde Nos vamos a dar cuenta Cuanto cambia el tier 2 Obviamente le cambié El equipo Le puse la viuda negra Y le puse Ojo de halcón Al dios Ojo de halcón Porque pues es un dios Pero es que aún así Siendo un 6 estrellas Hace un daño interesante Aparte estoy viendo Que la torreta Se mueve sola Para seguir al enemigo Entonces eso también Está chido Ok Ah al parecer Podemos cancelar La habilidad con Coulson Tenemos que estar quietos Para que el Coulson Pegue Esas son otras cosas Que pues no te dice el juego A ver mire Chíquese Si me muevo Se cancela la habilidad ¿Ya se dieron cuenta? La habilidad número 1 Nos protege un poco más Bueno yo siento Que nos protege un poco más La habilidad número 4 Literalmente se mueve sola No es tan necesario Nosotros andarle moviendo Ok Está 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 nice O sea el Coulson Digo el Coulson Oime El Nick Fury Está interesante Digo ahorita pues no hace daño Porque pues es un 6 estrellas En una fase 10 nativa Pero Está interesante El personaje O sea si está Si está chido Si está chido Y vamos a ver con el uniforme Si le hacemos más daño Voy a tratar de bajar de mínimo La primera barra de vida Nomás para tener un comparativo Ok La habilidad número 2 Si es muy fácil Que te la cancelen Ya me di cuenta A ver Bajándole la primera barra de vida De ver en donde nos quedamos Y aparte Otra cosa que Que hay que comentar Es que la habilidad Esta La La número 4 Tarda mucho Te protege muchísimo Ahí está Ya le bajamos la primera barra Vamos a dejarlo ahí 3 minutos 36 3 minutos 33 Vamos a ver con el uniforme En que estamos en 3.33 Ok Estamos de regreso Tenemos de tiempo 3.33 Vamos a ver Que tanto le hemos bajado En el 3.33 A este men Digo esta woman Tenemos que la habilidad Esta es muy parecida Esta me gusta más Porque tira más misiles Si está haciendo un poco Más de daño Fíjense la vida O al menos No sé si yo estoy En plan loco Y pienso que de verdad Estamos haciendo más daño Pero yo puedo casi jurar Que si le estamos haciendo Más daño Yo no sé Creo que llegamos A la vida 13 Según yo Según yo le llegamos A la vida 13 Vamos a ver Si es cierto La habilidad número 1 Si está malita La número 2 Pues ahí más o menos La número 4 Es Yo digo que la 5 Y luego la 4 Son las mejores habilidades Que tiene Nick Fury Son las mejorillas Siento que Sirve más la habilidad Con Coulson Que con la capitana No lo sé Son mis presentimientos Si siento que estamos Haciendo más daño O no sé si es porque El obelisco Se está activando De una manera diferente Pero Pues está bien El personaje Miren vida 13 No Si estamos haciendo más daño 3.33 Acuérdense del tiempo Llevamos Creo que Apenas estábamos llegando A la vida 13 Según yo Aquí ya la pasamos un poco Si quedas un poco Más desprotegido Si quedas un poco Más desprotegido Con el uniforme Pero pues bueno Simplemente es jugarle Un poco con más calmita Si ve Si te quedas Más desprotegido Ni siquiera llegamos Al tiempo Pero bueno Ya vimos el cambio Que tiene con uniforme Y sin uniforme Hay que jugar un poco Más con calma Con el uniforme Porque si se protege Y bueno Ha llegado el momento De desarrollar Este Weyatier 2 Es en serio Lo que les digo No van a hacer Esas dos pruebas Porque llevaré Como media hora De video Es una mentada De madre Tener que editar Todo Para que se vea Todo más bonito Mientras lo subimos Y pues nada Welcome Nick Fury Al canal Tenemos El director De Shield Aquí Merengues Subió 1888 De ataque Está bastante bien Vamos a compartirlo Por la alianza Porque a todos les gusta Presumir Y tenemos Director de Shield Se aplica A los héroes Aliados Resistencia Capacitación Superarmadura Todas las defensas Aumento del 55% De daño A clase supervillano Esto es increíble No es como un tier 2 De potencia Bueno Es eso Es un tier 2 De potencia Pero aparte El personaje Es muy bueno Es muy bueno Y en teoría Le potenciaba el tier 2 El uniforme Vamos a ver En plan Sin uniforme 50% de daño Superarmadura Ah ok El uniforme Nos da incapacitación A ver Este creo que Si lo detecté rápido Si Resistencia A incapacitación Es lo que nos da Pues bueno Vamos a nuevamente A las misiones de Odin A ver que pueda Y bueno Ya estamos de regreso Nick Fury Tier 2 Y ahora si Perrillos Ahora si Perrillos Vean nada más El Y es que estos Son héroes Sabes Imagínate lo que Le va a hacer Al villano Si estos Literalmente Los está aplastando Como si fueran Unas cucarachas Imagínate Lo que les va a hacer Al villano Pero que es esto De que cuando Están metiendo Personajes tan rotos Se nota que es de paga Ojalá si empiecen A meter a esos personajes De paga Porque luego nos dejan Un Carnage Un Kid Kaiju Personajes que no sirven De nada Y van agregando personajes O Valkyria Inclusive también Ya es mala Y luego nos llega Aquí en plan Nick Fury Pum 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 A reventar a todos Los personajes Huevos A todos los personajes Viejos La verdad es que Tier 2 obligatorios Si vas a conseguir A Nick Fury Tenerlo en 6 estrellas Te va a servir Mucho liderazgo Pero en donde Realmente vas a sacar El mayor potencial De este personaje Es llevándolo A Tier 2 Como cualquier Como casi cualquier personaje Porque hay unos Que tienen un Tier 2 Muy feo Pero bueno Ya llegó contra Odín Ya le está haciendo Daño a Odín Llegó En muy poco tiempo Contra Odín Lo cual le agradezco Gracias Nick Fury Ya se protegió Un poco con el escudo No llegó a entrar Al escudo Y le dieron Mandanga Pero bueno Llegó contra Odín Más rápido Que en 6 estrellas Lo cual agradezco Buen personaje Vamos a ver con el uniforme Si logra llegar Contra Odín Porque se protege Un poco Y bueno Ya estamos de regreso Nick Fury Con uniforme Tier 2 Vamos a ver Que tal está El uniforme Según yo puedo jurar Que la habilidad Número 1 Al estar terminando Tarda mucho En protegerse Y es ahí Donde le hacen Más daño Ven Ahí O sea Ven como se queda parado Ahí Mientras está usando La escopeta Está totalmente expuesto Entonces hay momentos En los cuales Hay que cancelar La habilidad Más rápido De Nick Fury Con uniforme Si hay que tener Un poco de práctica Con él Pero en realidad Es que hace muy buen daño Para que estos villanos Villanos Para que estos sean héroes Les está haciendo Bastante daño Obviamente pues es un Tier 2 Ya está al nivel Del daño Que requieren estos pisos Pero hay mucha gente Que me pregunta Que qué personajes Son buenos para Odín Pues ya vieron Que Nick Fury En 6 estrellas Llegó contra Odín Entonces Para que lo tengan En cuenta Señores Así que Nick Fury Si eres de los que Compra personajes O es la primera vez Que vas a comprar Un paquete De biometría Te recomiendo Más a Nick Fury Que a Ghost Panther Vean Vean lo que está haciendo Vean lo que está Wey Es muy bueno Se protege un poco menos Como se pudieron dar cuenta Pero Si hace más daño Que es Es bueno Pero si Si se protege menos Se dieron cuenta Estaba girando No sé si tenía E-frame ahí o no Pero le dieron De la madre Para ser un simple humano Sin superpoderes Aquí muy bestias Está bastante chetado En el juego Déjenme se los digo Está haciendo mucho más De lo que yo esperaba De un Nick Fury Yo Nick Fury La verdad es que lo veía Como una reverenda basura Pero vean No puede ser No puede ser Que acaba No, no, no No puede ser ¿Qué cojones hizo? ¿Qué es esta mierda? Se mamó Gente, se acaba de mamar Nick Fury ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Por favor ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Su 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 Este Su nivel de De protección Se acaba Se acaba de ganar Un puesto Vean Vean Ya está muerta Muerta Tómale Una fase 10 Como si fuera una fase 1 ¿Qué es esto? Y no me dio tiempo Ni siquiera De probarlo Sin uniforme ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esta cosa? ¿Qué es esto? Y bueno He llegado a la conclusión De que este güey Está muy chetado Un humano Normal Yo no sé Por qué Personajes Más fuertes En todos lados No están al nivel De Nick Fury De verdad Es que no entiendo Este juego Yo no entiendo Cómo van balanceando Sus personajes Pero esto Esto es una locura Señores Cómpenlo O sea Que sea su primer Personaje de paga Súbanlo Tier 2 Ya vieron lo que hace En Tier 2 Cómo se reventó Esa fase 10 Y nada Es que Si yo Si posiblemente Se le metió una fase 30 Iba a hacer un daño Y también Demasiado sorprendente Increíble Nick Fury Increíble Es más Si llegaron a esta parte Del video Dejen en los comentarios Fury Si dejan Fury Sabré que llegaron hasta acá Y se los voy a agradecer Si te gustó el video O te sorprendió El Willy Nick Fury Dejen un gran like En este video Que se vea Que se vean ahí los likes Muy ricos Muy sabrosos Pues nada Me despido Nos andamos viendo Para la próxima Síganme en Instagram Que lo tienen en la descripción Al igual que mis redes sociales Por si gustan seguirme Y pues nos andamos viendo Adiosillo Cara de pillo Te huele el membrillo Fin de la transmisión ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!